La nueva actualización de Instagram nos debería dar miedo a todos Y honestamente a mí me pareció bastante bastante perturbante Las nuevas políticas de términos y usos de Instagram dicen lo siguiente Dicen básicamente que ellos se van a basar en la forma en la cual tú ves un post Quiere decir que cómo lo scrolleas, cómo le das like, qué tan rápido le das like y qué no tan rápido le das like Pero creo que una de las cosas más perturbantes de todo esto Es que dicen en parte de sus políticas que ellos van a poder ver a través de tu cámara cuando tú veas un ad O sea, por ejemplo, cuando te muestran una advertising dentro de Instagram Ellos van a prender tu cámara, van a ver cuál es tu reacción de tu cara, van a leer tus facial expressions O sea, tus expresiones faciales Para ellos saber si realmente te gusta ese tipo de ads y seguírtelas mostrando sí o no También en sus políticas dicen que va a tener prendida la cámara Tanto estés dentro de la aplicación o como no estés dentro de la aplicación Pero que supuestamente toda esa información va a ser confidencial hacia las personas que te venden Pero no es confidencial hacia ellos Si quieres saber más de esta política, síganme a Instagram que voy a empezar a decir todas las cosas que ellos cambiaron ¿Qué vamos a hacer, loco, con la gente que por unos likes, unos views se ponen a decir mentiras? Eso es malo, hace vainas falsas y que por querer coge visitas Yo voy a tener... y no sé, la gente como que ve vainas falsas y lo comparte más ¿Tú sabes cuánto tiene ese videito? ¿Cuántas visitas tiene? 4 millones, 3.9, mira, se verá ahí, mira a ver 3.9, 3.9 millones de views Dando noticias falsas, es que debe de haber algo Gente, cuando ustedes vean algo así, envíenmelo, envíenselo a alguien Que sepa de tecnología, no solamente a mí, a un tope de gama, a un androforol, a un pro-android A tecnonauta, a alguien que sabe de tecnología para que le dé su opinión Pero esta gente no saben, no son gente que sabe de tecnología Para que te diga la verdad, ponen una musiquita Dun, 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 dun Y como que, uy, eh, eh, Instagram ¿Por qué ya no dice? Voy a cerrar mi Instagram No me sigan en Instagram, no Sígueme en Instagram para darte más información O sea, están diciendo algo malo de Instagram Y te dicen, síganme en Instagram La misma Madonna también, que yo ni hablé de eso No, míralo aquí, Madonna también hizo algo así Es lo mismo que está diciendo Comenzando mañana Y lo lee, bueno, pero es más, es más, es más, más, más lento, más aburrido Yo aquí, antes de hacer este video Me informé de la misma página que ella está leyendo eso Ella dijo de que Facebook va a ver como tú te mueves Como Instagram Ella dice de que Instagram va a ver como tú haces el scroll down Como que para investigarte Y lo de la cámara A ver, esos fueron los dos puntos más perturbadores Aquí yo lo tengo Ella lo muestra en inglés Pero mira, usted lo puede poner aquí mismo en español Pero aquí yo lo estoy mostrando en español Términos y actualizaciones de políticas de datos de Instagram Por favor, tomes un momento para revisar algunos datos de cambio de nuestra política Instagram ha sido parte de Facebook ¿Para qué Instagram está haciendo esto? Y actualizando y aclarando Es para que nadie lo demande Para protegerse ellos mismos Y a sabiendas de que están en una guerra con Facebook Tiene una guerra con Apple Entonces ellos quieren asegurarse de que usted sabe que hace Instagram con tu información Para que tú lo puedas usar Lo único que está haciendo Instagram es asegurándose y asegurando su negocio Yo aquí no estoy defendiendo a Instagram ni nada Sino diciéndole la verdad Yo lo que voy es por la verdad No voy a hacer algo de mentira Para que usted se emocione y lo comparta Porque yo me doy cuenta Que la gente es más fácil De compartir algo que es mentira En vez de compartir algo que es real O sea, porque es Me supongo que porque Tal vez sea más escandaloso Porque ese video tiene 3.9 millones de views Eso sin contar las visitas en otras plataformas Porque a mí, por ejemplo Me lo mandaron fue por WhatsApp Varias veces Me lo han mandado por Instagram El mismo video de la joven Actualizamos nuestra licencia de propiedad intelectual Pero sus derechos no están cambiando Todavía tienes tus fotos y videos Eso quiere decir Es como que todavía tú eres dueño De tus fotos y tu video No es como que tú subes una foto A Instagram Y tú pierdes los derechos de esa foto Y las fotos y los videos son de Instagram No, las fotos son tuyas Nadie la puede tomar la foto y resubirla Aunque la gente lo hace Pero si tú le avisas a Instagram Y le dices a Instagram De que esa foto o ese video es tuyo Tú sabes que Instagram te lo tumba Aquí Esta es la parte donde ella habla un poco Dice También tenemos nueva política de datos Que explica cómo se recopilan Comparten Y utilizan los datos En los productos de Facebook Incluido Instagram La política aborda características más nuevas Como historia, mensajería directa Estado de la actividad Y las herramientas creativas en nuestra cámara Porque bueno, yo quiero saber Qué filtro tú usas más Qué filtro tú usas menos Para poder venderte cosas Eso es parte del negocio de Instagram Recibimos diferente tipo de información Esta es una de las partes que ella dijo De su dispositivo Cómo toca y se desplaza Lo que puede ayudar a distinguir A los seres humanos de los bots Y detectar fraude O sea, Instagram Va a saber De ti Pero no de ti como persona Como ellos no saben Como Dani Cuántas veces se hizo scroll para abajo Y cuántas veces se hizo scroll para arriba No Ellos lo que quieren saber Para identificar Si es un humano O es un bot Y para ayudar A detectar fraudes Dentro de la comunidad Eso es lo que está diciendo Instagram Aquí Yo no me puedo venir A inventarme cosas Es decir No, ellos quieren saber Cómo tú te mueves Para dárselo al gobierno No Es una falacia Esas son cosas que yo me estoy inventando Yo tengo que ir Por lo que Instagram dice aquí Para mí tiene mucho sentido Porque ellos no recopilan Una información Como Como de la persona Sino Del uso Que Dani le da Como usuario A su aplicación Para poderle promocionar cosas Para En este caso Para detectar A los seres humanos De los bots Y detectar fraude Podemos usar Y compartir información Para la investigación Especialmente De la manera Que nos ayuden A mantener A nuestra comunidad Segura En Instagram Cómo entender Y prevenir El acoso El acoso Bueno esto está en inglés Pero Está traducido ahí Con Safari Proporcionamos Anuncios Sin decirles A los anunciantes De quién eres Específicamente Si usted ha pagado Por un comercial En Instagram Tú no puedes Mandar un comercial A una persona En específico Sino De que ellos Se basan Se basan En tus intereses Por ejemplo Yo puedo Promocionar Marciano Tech Y yo le digo A Instagram Hazme esta promoción De Marciano Tech A las personas Que le gusten La tecnología Lo que yo quiero decir Es que no lo puedo Poner Enfocado A una persona Sino a los gustos De un grupo De personas Eso es lo que quiere decir Ads personalizados ¿Me entienden? Proporcionamos anuncios Sin decir al anunciante De quién eres La política de información Sobre lo que compartimos A los anunciantes Nunca vendemos Tus datos Tu información Personal De quién tú eres Eso según Facebook Lo que está diciendo aquí Es que ellos No lo venden Si lo usan Para promocionarte Cosas Pero ese es Ese es el negocio De Facebook El negocio de Instagram Que si Que si tú no lo quieres Simplemente no lo uses Ahora Debido a que la política También cubre Facebook Fíjense Incluye información Sobre el reconocimiento facial Porque esto incluye Facebook Ojo No utilizamos Tecnología De reconocimiento facial En Instagram O sea No la usamos ¿Cuál es la tecnología De reconocimiento facial? Tú cuando tú subes Una foto en Facebook Que te dice Tú quieres etiquetar A tus amigos Y te da ahí Una recomendación De que esta se parece A Emily Esa es la información Del reconocimiento facial Que guarda Facebook No es como ella Dice en el video De que no Que van a poder ver Lo que tú Yo no sé dónde Mira aquí yo estoy leyendo Lo mismo De donde ella sacó Toda la información Y aquí no dice nada De que van a mantener Ahí es donde ella Está hablando mentira Porque aquí no dice nada Aquí No utilizamos tecnología De reconocimiento facial En Instagram Si lo presentamos Se lo haremos saber Y le daremos una opción Si vamos a utilizar La tecnología De reconocimiento facial Para reconocer un amigo Para reconocerte a ti En algún En alguna otra foto Te lo vamos a dejar saber De donde ella saca La parte Donde ella dice Que ellos van A encender La cámara Cuando tú estés Viendo un comercial Para ver cómo Tú reaccionas A ese comercial Tú lees La parte completa Yo se la voy a dejar Aquí debajo Por honor a la verdad Donde De donde ella sacó eso De que la aplicación Va a poder ver tus Va a poder De que Instagram Va a poder Encender tu cámara Cuando tú estés En otra aplicación De donde ella está Sacando eso Eso es mentira Ahí es donde Ella está Exagerando un poco Para crear controversia Y que la gente Publique el video Pero tú lo ves Yo le voy a dejar El enlace aquí De los términos Y actualizaciones De las políticas de datos Vamos a ver El original Para que ustedes vean Que si ven el video Es la misma Que yo tengo aquí Y ahí no existe Nada de eso Está mintiendo Realmente Para eso Para irse viral El video tiene 3.9 millones de visitas O sea Yo no sé Creo que vamos a tener Que hacer Dani Si nos ponemos A hablar mentira ¿Qué tú dices? La gente Como que Compartan este video Si uno sube videos Más videos de tecnología Ponemos a hacer videos De mentiras Vamos a tener que hacer Videos de mentiras Porque así Tan fácil Te engaña a la gente Ah Que las nuevas políticas De Instagram Todo eso es mentira Instagram Si usted sabe Lo que está sucediendo Con Apple Instagram Se está protegiendo Para cuidar Su negocio ¿Cuál es su negocio? De lanzarnos Promociones Si a usted no le gusta No lo use Instagram Y ya Deje de usarlo Pero no es tampoco De que ellos Están tomando Tu información Para vendérsela Al gobierno Nada de eso Porque es el mismo Gobierno Hasta que está peleando Con Instagram Por su modelo De negocio Bueno Facebook Realmente Pero Instagram Lo que quiere decirte Y ellos lo dicen Instagram Es parte de Facebook Y ellos tienen Todo el derecho En brindarles Información A Facebook Porque es parte De su negocio Pero eso es mentira Señores Eso es Pura mentira Lo que dice esa muchacha De que usan Tu información Y diciendo Verdades A medias Ella dice Si Instagram Puede ver Como tu haces scroll Pero ella no explica Porque mientras que Instagram Te lo dice Ahí mismo Lo que queremos saber A ver si es un humano O son bots Para eliminar Los bots Quien no quiere Que se eliminen Todos los bots De Instagram Mi gente Nada Aclarando ese punto Vuelvo y repito Por favor Compartir este video Donde sea que usted Lo está viendo Si lo está viendo En Youtube Si lo está viendo En Facebook Comparte el video Para acabar Con la mala información Y si usted Ve un video Que está hablando Mentiras Envíeselo A alguien Que sepa Antes de usted Enviarlo A otra persona Para dar miedo Infórmese Por favor Eso es todo Por este video Marcianotec Cierra sección